En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu del Altísimo Dios, conduzca el entendimiento de cada uno, ahora mismo, allí a donde esté, a donde sea que se encuentre. Ahora, en este instante, que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento, abra su entendimiento, de manera que usted pueda comprender la palabra de Dios. Cuando usted comprende la palabra de Dios, usted comprende a Dios y entonces usted puede hacer las paces con Él, puede andar en sus caminos y con seguridad será feliz. Porque la felicidad es el objetivo del ser humano, todo el mundo quiere ser feliz, ¿sí o no? Entonces, muchas personas, la mayoría de las personas, piensan que la felicidad es tener mucho dinero, éxito, conquistar aquello, conquistar el oro y el moro, pero no lo consiguen. Porque si la felicidad estuviera limitada a las conquistas económicas, materiales, ningún rico se mataría, ¿es así o no? Ningún rico se mataría. Y esa es una gran realidad. Nosotros vemos a muchas personas ricas matándose, se matan más ricos que pobres, puede estar seguro. Ahora, la felicidad, mi amiga y mi amigo, está calcada sobre una palabra que Dios enseña, que Dios habla, que Dios muestra, que Dios dice claramente. La palabra es esta, si usted quiere ser feliz, tema a Dios. Pero, allí usted pregunta, obispo, ¿cómo puedo temerle a alguien que no veo, no siento, no toco? ¿Cómo? Pues sí, pero usted le teme a la brujería, ¿sí o no? No le teme usted a una brujería, a un hechizo. No le teme al mal de ojo. No le teme a la envidia. Es decir, usted le teme al diablo, que tampoco ve, usted no ve al diablo, ¿sí o no? Pero usted sabe, usted sabe de los males que él hace usando a personas, asesinando, matando, robando, adulterando, prostituyendo, corrompiendo, siendo injustos, personas malas, perversas, crueles, que son capaces, inclusive, inclusive, de matar a un niño de nueve años. La propia madre es capaz de matar al niño de nueve años por causa del marido. ¿Para qué? ¿Para enfurecer a su marido, para vengarse de su marido? Es decir, usted cree en el mal, usted cree en el mal, pero no cree en el bien, no cree en Dios. Caramba, vamos a poner los puntos sobre las íes, mi amiga y mi amigo, vamos a mirar con los ojos francos y verdaderos. Si existe el mal, es porque existe el bien. Bien, si existe el diablo desgraciado, es porque existe Dios. Si existe el infierno, y todo el mundo dice que el infierno es aquí en la tierra, de ninguna manera, pero al menos las personas sienten el gustito del infierno aquí en la tierra. De eso no tenga dudas, sienten el gusto del infierno aquí en la tierra. Ahora, si existe el gusto del infierno aquí en la tierra, existe el gusto, el gusto del reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de la paz, la alegría, la felicidad. Si existe el infierno, si existe el infierno, es obvio que existe también el cielo. Por lo tanto, vea el secreto para que usted sea feliz. El secreto. Quien tiene juicio, quien es sabio, quien usa la cabeza, quien usa la inteligencia, la inteligencia, no el corazón, no el corazón, pero quien usa la inteligencia, la razón, la cabeza, sabe descubrir el secreto de la felicidad. Vea el texto sagrado. Dice así. Comienza así. Bienaventurado, ¿qué quiere decir qué cosa? Feliz, bienaventurado, quiere decir feliz, feliz, bienaventurado, bienaventurado o feliz, todo aquel que teme al Señor, que teme al Señor, no solo teme al Señor, sino que también anda en sus caminos, vive en función del bien, trabaja con el bien, es socio del bien, quiere el bien de sus semejantes, quiere el bien de todas las personas. No se siente feliz cuando una persona está agonizando en un lecho de dolor o sujeta a una cirugía y está entre la vida y la muerte. No se siente feliz, se siente infeliz, se siente triste, abatido. Caramba, que Dios bendiga, que Dios salve a esa criatura, no es verdad. Entonces, amiga y amigo, cuando la persona mira hacia el bien, cuando la persona se alía, se asocia al bien y hace el bien y anda con el bien y se casa con el bien, entonces esa criatura es de Dios, porque Dios es el bien mayor. Él es el creador del bien. Él solo crea cosas buenas. Pero, por otro lado, existe el diablo, que trae lo malo, lo ruin. Entonces usted puede hacer una comparación y saber y discernir y entender que así como Dios existe, el diablo también existe. Así como existe el diablo, existe Dios. Y nadie habló más al respecto del diablo que el propio Dios. Usted puede leer la Biblia y lo sabrá. Entonces, cuando usted quiere vivir en paz consigo mismo y sobre todo con Dios, allí está el secreto de la felicidad. Bienaventurado, feliz aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Cuando comas, mire usted las promesas de Dios, las promesas del bien para aquellos que andan en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, y no todos comen, todos tienen trabajo, incluso ganan dinero, pero usan gran parte de su trabajo en drogas, bebidas, en juegos, en juegos de azar, en los casinos que hay por el mundo. Mucha gente se mata. Mucha gente se arroja del edificio de los casinos porque perdieron todo, perdieron todo, todo, todo. Entonces, desesperados terminan con su vida. Eso sucede mucho en los casinos que existen por ahí, especialmente en Estados Unidos. Entonces, cuando la persona trabaja, 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 y come mal, es porque usa su dinero para sustentar al mal satánico que opera en su vida. Por eso es infeliz. Pero cuando la persona teme al Señor y anda en sus caminos, del trabajo de sus manos va a comer, se va a satisfacer, se va a deleitar. No solo eso, no solo el trabajo de sus manos, sino que dichoso serás y te irá bien en todo lo que hagas. Inclusive, la mujer, la esposa, será como fecunda vida en el interior de tu casa. Entonces, esa es la promesa para el hombre que teme al Señor. En el caso de la mujer que teme al Señor, ella también será feliz, ella también será feliz, va a tener un marido a la altura, que la ame, que le sea fiel, leal, y que la mire como la sustituta de su propia madre aquí en la tierra, que cuida de él. Mire, mi amiga y mi amigo, así es la persona que es feliz, que anda en el camino del Señor, que teme al Señor y anda. Y porque teme al Señor, anda en el camino del Señor. Y allí dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Plantas del olivo. Usted sabe que las plantas del olivo son símbolos del Espíritu Santo. Entonces, los hijos serán hijos benditos, bendecidos del matrimonio. Eso es lo que sucede cuando la persona teme al Señor y anda en sus caminos. Sus hijos son felices, sus hijos no le dan dolor de cabeza, no llegan tarde, embriagados, no viven de la delincuencia, de las drogas, de los vicios, en fin, como a las compañías, no. No, sus hijos son verdaderamente correctos, íntegros. No les dan dolores de cabeza a sus padres. ¿Por qué? Porque son hijos, brotes del olivo. Mi amiga y mi amigo, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Y usted que es mujer, he aquí que así será bendecida la mujer que teme al Señor. Usted, mujer, usted puede tener su vida completamente arruinada, destruida, devastada. No interesa cómo esta es, cómo fue, mejor dicho, e incluso cómo era hasta ahora. Pero usted le puede dar un fin a esa situación. Basta con que usted use su cabeza. No es suerte, no es suerte, no. No, hablando de la suerte, quiero que mi suerte se vaya al quinto de los infiernos. Yo no necesito la suerte. No necesito suerte. Porque quien cuenta con la suerte, con seguridad, cuenta con el azar también. Y quien vence más entre la suerte y el azar, es el azar, ¿sí o no? Entonces, yo no quiero a la porquería de la suerte. Lo que sí quiero es andar de acuerdo con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios. Porque siguiendo los caminos de mi Padre, de mi Señor, de mi Dios, entonces dudo que la envidia, el mal de ojo, la macumba, la hechicería, sea cual sea el azar, nada de eso va a tocar mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo cumplo, obedezco, ando de acuerdo con su santa palabra, yo temo a Dios y ando en su palabra. Mi amiga y mi amigo, yo estoy hablando así, de una forma bien ruda, pero es para que usted sepa, para que usted despierte su inteligencia. Yo no quiero que despierte su corazón, no quiero traerle una palabra que lo sensibilice, o lo ponga emotivo, sensible, que llore o ría, nada de eso. Yo quiero que usted piense, porque Dios es palabra. Dios nos da la palabra para que pensemos. Él no nos da la palabra para sentir, no, Él nos da la palabra para que pensemos. Así como un alumno que va a la facultad, Él no va a sentir lo que va a aprender. Él va a aprender a poner su mente a funcionar. Él va para aprender a entender las cosas de este mundo, la ciencia de este mundo. Es decir, eso se aprende en la cabeza con la palabra de la ciencia. Ahora, mi amiga y mi amigo, Dios nos dio su palabra, que está por encima de toda la ciencia y la sabiduría, porque es la palabra la que nos conduce a una vida feliz. Cuando el cielo anochecer Ni las estrellas pueda ver Busca a Dios Busca a Dios Y si falta fuerza en ti Y no existe en quien confiar Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Es más que amigo Hacia la fuerza brotar El bien, el socorro No vacilará Paraliza tormentas Y en la guerra Y en la guerra no hay 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 Que no pueda parar Dios contigo está Es más que amigo Hacia la fuerza brotar Me viene el socorro Yo vacilaré Para mis adormezas Y la guerra no hay Que no pueda parar Dios contigo está Cuando el cielo anochecer La depresión empezó primero Desde la pérdida de mi mamá Ya no era esa persona Que era alegre, no Se acabó Mi nombre es Avilia Mercado Y yo sufrí durante 15 años De depresión Como yo era hija única Entonces todo el centro Era mi madre Ya cuando falleció mi madre Ahí fue que empecé ya yo Con esa depresión Pero no, nadie sabía Que era lo que yo sentía Porque cualquier cosa Que me decían Yo lloraba Más aumentó Cuando ya me enteré De que Mi marido Tenía otra persona Yo no quería quedar sola Yo me acordaba de mi mamá Me decía No, mi hijita Aguántelo, hija Hágalo por los niños Eso más aumentó Mi desesperación Por dentro Me sentía mal Me sentía Sin valor Yo sentía ese vacío Ese vacío grande A pesar Como les digo Que estaba yo Con mi hija Con mis nietos Yo quería Sola Ir absorbiendo Todo eso Todo lo que me estaba pasando O sea Me vino una depresión Con una angustia Un vacío Aparte que yo quedé Con una deuda Grande, grande Todo se me juntó Económico Familiar Sentimental Salud Porque ya no tenía la salud Y ahí empecé Al problema Yo no dormía Incluso Este Hasta la presión Me atacó Yo no quería tomar tableta No quería Y me dieron tableta Y yo decía No Yo no quiero tomar tableta Yo no quiero No quiero Veía El anochecer Y el amanecer Cuando ya mi hija se casó Y mis nietos se fueron Quedé sola De tener una familia Estoy quedando sola Decía yo Y yo lloraba Deseaba desaparecerme Deseaba irme Irme lejos Y yo pensaba que Yéndome lejos Pues las cosas O sea Me iba a olvidar Yo conocí la iglesia universal Por medio de la televisión Precisamente por lo que yo No dormía Así fue que yo conocí Me dieron una cadena Una cadena Me acuerdo Para que yo haga De esa forma fui Perseverando No fue de la noche A la mañana Me costó Todavía yo así Claro Dejé de tomar Las tabletas Ya podía dormir Pero el Señor Me pedía Me pedía Que yo perdone Ahí yo empecé A reconocer Mis errores Y ahí me di cuenta Que ya No había nada En mí Que ya yo lo había perdonado Yo tenía sed Mucha sed De De tener el Espíritu Santo Porque yo veía Yo veía Los testimonios Y yo decía Yo quiero también Así ser En una vigilia Que tuvimos Ahí Ahí recibí El Espíritu Santo Fue lo más hermoso Lo más bello Que tuve Porque Ahí ya yo no sentí Ya no tenía yo Esa Este De sentirme sola Ya se fue La depresión Se acabó Esas ganas De Que tenía yo De irme a otro lado De De pensar En 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 desaparecer ¿No? Y solo él Ha llenado Todo ese vacío Todas las cosas Ahora Ahora ¿Sabes qué? Tengo ganas de reír Ya dentro de mí Es Es Una paz O es como que Si me diga el Señor Yo estoy contigo Ya tengo yo Más comunicación Con Con mis hijas Feliz Con mis nietos Ahora ya hay más unión En la familia Yo Soy profesora Pero ya me jubilé Cuando ya yo Recibí el Espíritu Santo Yo tenía Esas Esas ganas De dar De impartir Lo que Lo que Dios Me había dado Hago esa obra Para el Señor Dando todo lo mejor Enseñando A personas De la tercera edad Que no saben leer Y escribir Un grupo muy hermoso Que viene Entonces A ellos Yo les Les doy Mis conocimientos Puedan conocer La palabra Ahí estoy yo Para dar Lo mejor de mí Para el Señor Dios Transformó Dios Hizo Un nuevo Jarro Para mí El Espíritu Santo Es todo En mi vida Es todo Sin Él Yo no quisiera Volver atrás Porque solamente Él Ha llenado Todas las expectativas En el tiempo Que entendí El motivo De tu amor Supe Que era yo Me debías conquistar Y pudiste Demostrar Que me amabas En verdad Supe que eras tú Que en mi vida Iba a sanar Sé Sé Que estás aquí La eternidad Me regalas Sin preguntar Sé Que estás aquí Puedo encontrar Sinceridad En tu mirar Y así Con tu calor Me haces saber Cuánto me amas Sinceridad Sé que estás aquí, la eternidad me regalas sin preguntar. Sé que estás aquí, puedo encontrar sinceridad en tu mirar. Y así como el sol, siempre estarás con tu calor al despertar. Y así con tu calor me haces saber. Me haces saber, me haces saber cuánto me amas. Me haces saber, me haces saber cuánto me amas. Gracias. Gracias.